En este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente, pero esta vez no voy a hablar. A ver si así me entienden mejor. Ya empezamos. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente. Espero que les guste, pero esta vez no voy a hablar. Espero que así me entiendan mejor. Ya empezamos. Vamos a hacer esto. Subimos las cuentesitas una a la vez. Ya ustedes usen y laza del color que quieran. Yo solamente tengo este pedacito y bueno, es lo que estoy usando. Ya que cuando compro el alimento para mis gatitos, abro las bolsas. Entonces, vamos a decir que destejo la línea que viene ahí hilvanada con esta hilaza y entonces ahora ya la voy a usar en esta. Vamos a cerrar y ojalá que nos quede bien. Vamos a cerrar y luego esta lazadita la pasas hasta acá. Así. Acuérdense que yo aprieto este trabajo mucho porque si no, no me queda. Ahí ustedes lo hacen como mejor se acomoden. Metemos el gancho ahí. Subimos la cuentecita. Así. En el que se sigue. Y así. Y así. Sonido 2-7. Sonido 1-7. Fin experiencing Edge. Sonida 2-8. Sonido 2-7. Sonido 2-8. Sonido 3-8. Traté de aprender otra forma de hacer este tejido y no me gustó. Espero que esta vez me quede como a mi me gusta, si no pues voy a estar bien desilusionada. Vamos a ver aquí cuantas tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuídense que no muerdan sus tambres, si no, no les va a quedar muy bien que digamos su patrón. Si me equivoque obviamente no me va a quedar. Ya que debes de poner las cuentecitas que tienes que poner obviamente y si no las pones en una orden que vayan debidamente acomodadas pues obviamente no te va a quedar tu patrón. Entonces espero que no me haya pasado eso. Gracias. 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 casi la mitad de estas cuentecitas entonces eso va a llevar tiempo y y Gracias por ver el video. 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 Trata de poner tu cuentecita todo el tiempo atrás de la que metes el gancho. Y así, siempre tiene que quedar acá encima. Así. 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 rápida referenciaJIWillionS image sites. esta clase de patrones lo único que tienes que tener es bien ordenadas las cuentecitas eso es todo y tu patrón te va a quedar bien también si te equivocas desde el principio pues obviamente no te va a quedar bien espero que no me haya equivocado yo sino ya cuando hayan hecho todas estas cuentecitas así que me he equivocado voy a estar bien desilusionada así que me he equivocado entonces yo